INTECAP INTECAP le da la bienvenida al evento creación de modelos 3D en AutoCAD. El tema de hoy es estilos visuales en el modelado 3D. Empecemos. Fundamentos del modelado 3D. El modelado 3D consiste en la representación matemática de un objeto o forma en tres dimensiones utilizando un software, por lo general de diseño el cual es comúnmente utilizado en distintas industrias. Estilos visuales. No es más que la forma en que visualizamos los objetos, ya sea simplemente líneas, hasta efectos como sombreado, realista, etc. Explicaremos los más comunes. Estilo visual 2D wireframe o modo alámbrico, nos permite ver simplemente los bordes con los que están creadas cada geometría, como si ésta fuera completamente transparente en sus superficies. Estilo visual heighten o líneas ocultas. Visualizamos el objeto sin las líneas que están detrás de cada superficie. Es muy utilizado para representar los modelos como si fueran simplemente isométricos. Estilo visual conceptual o sombreado. Vemos el objeto con colores sólidos. Es el modo visual adecuado al momento de modelar cualquier objeto, nos permite ver el objeto de una mejor manera y consume menos recursos que otros estilos. Estilo visual realístico realista. Nos permite visualizar los objetos con el material que se le aplicó a cada objeto 3D. Es el adecuado para poder visualizar el tipo de material, su textura así como su escala. Por lo general consume más recursos que los demás, pero es de gran ayuda al momento de crear y aplicar materiales. Con él le damos más realismo a nuestros diseños. Gracias por su amable audiencia. Nos escuchamos la próxima semana para seguir conociendo más herramientas del programa AutoCAD. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!